La Corte Suprema, porque era su representante. Este señor que venía a hablarnos de la historia nuestra, con los rocas, los peregrini, se llenaba la boca, etcétera, etcétera, resultó que lo escarbaron un poco y se estaba quedando con todas las tosqueras de la zona, para la familia, con empresas de construcciones inmobiliarias también, y que ya había puesto el ojo en todo esto. Ahora bien, después nosotros lo denunciamos, bueno, nos amenazaron. ¿Qué tal? Estamos con Sebastián Tedeschi. Sebastián, te vemos por aquí, y bueno, desde Urbana TV, siempre también reflexionamos sobre otros temas del plenamiento urbano. Contanos por qué esta jornada y lo que dijiste repetirlo para el canal, ¿no? Bueno, no, mi preocupación es el tema fundamental de los desalojos, que está, digamos, vinculado a, vincula a varias cuestiones que tienen que ver con la lucha por la vivienda. El primero, digamos, que los desalojos son frutos, en general, de procesos especulativos que hay con las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, y esos conflictos explotan en el Poder Judicial y son resueltos de la peor manera. Inclusive, hasta los subsidios que se intentan brindar desde desarrollo social en la ciudad tienen que ver con una forma de aceitar y acelerar los desalojos. O sea, tratar de hacer como un engaño para la gente que le van a resolver el problema habitacional para que salga más rápido y no resista. Lo cierto es que lo que estamos... Mi gran preocupación es que todas estas luchas de desalojos masivos que se repiten semana a semana, es gente que está desorganizada, que no tiene vínculos entre ellas. Y también denunciar un poco esta complicidad judicial con la especulación, porque los negocios inmobiliarios se promueven a través de la acción judicial. Una vez que uno compra una casa ocupada, hace el juicio de desalojo, y luego saca a la gente, la puede vender por un mayor valor. O sea que el mayor valor que tiene un inmueble tiene que ver con la acción judicial. O sea, con una complicidad judicial para la revalorización de los inmuebles especulativos. Por eso, lo que vine a plantear acá es esta necesidad de que se unan y se organicen todas las organizaciones que luchan por la vivienda, tanto los sin techo, los que viven en situación de calle, los que piden por la regularización de las villas, y también la gente que está siendo desalojada de estas casas. Bueno, está marcando dos temas. Uno que tiene que ver con el planeamiento urbano, y algo que en la década del 90 nos implantaron, que tiene que ver con la gentrificación. Y ese proceso es producto de lo que vos estás describiendo concretamente. La ocupación direccionada, dirigida a la depresión de lugares, la depresión inmobiliaria, la compra de grupos, grandes grupos económicos, y cuando se cambian los códigos, los desalojos. Si eso es así, y por otro lado el Poder Judicial ha sido cómplice también de ese planeamiento, entre la arquitectura y el urbanismo, y entre las nuevas profesiones o la academia, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que cambie? Mira, yo soy profesor además en la Facultad de Derecho, y lo que nosotros tratamos de enseñar es que hay que hacer una lectura integral en el campo del derecho, por ejemplo, entre lo que es el derecho civil, que habla del derecho a la propiedad, y los derechos humanos, que habla del derecho a la vivienda. Los abogados y los jueces después no tienen una buena formación que articule estos dos discursos, el de derechos humanos con el derecho privado, y terminan aplicando y reproduciendo una versión clásica del derecho privado. Lo mismo me parece que pasa en la arquitectura o en las otras disciplinas, o en el urbanismo elitista. Digamos, el urbanismo elitista, junto con una arquitectura también tradicional, y junto con jueces educados en el derecho civil clásico, conforman, hacen producir una ciudad excluyente, que expulsa a los pobres. Nosotros tenemos que plantear una nueva teoría jurídica, teoría urbanística, teoría de abordaje de política pública, que tenga como principal destinatario los pobres, los sectores populares, las personas más vulnerables, para construir una ciudad para todos. Y eso implica pensar que en el centro del conflicto jurídico tienen que estar los derechos sociales y no el derecho a la propiedad, y en el centro del urbanismo tiene que estar construir una ciudad democrática, con función social, participativa, y no hacer negocios y una belleza y un esteticismo racista, digamos. Finalmente para la Villa 31 y el proceso de urbanización, ¿qué nos podés decir? Bueno, yo tuve una participación en algún momento de mi vida profesional, apoyando la organización de la gente y la formación jurídica. Creo que Argentina, que parece un país que siempre fue avanzada en un montón de cuestiones, hoy es el país más atrasado en términos de pensar la urbanización de las villas como un derecho de los vecinos. Todavía hemos construido un marco que parece elitista, porque aunque hay leyes especiales como la ley que manda la organización de la Villa 31 y de tantas otras leyes de la ciudad, aún hoy los vecinos no tienen la posibilidad de impulsar y siempre están en las manos de la discrecionalidad del poder público. Hay un bloqueo legislativo que está avanzando, está obstaculizando el avance de este proyecto y yo creo que si nosotros tuviéramos un apoyo del área legislativa o del área judicial, tendría que destrabar este proceso. Pero también está pasando un gran problema, es que desde los sectores más conservadores, el gobierno de la ciudad, están promoviendo políticas que engañan a la gente acerca de que van a regularizar y van a urbanizar, pero en realidad lo que están haciendo es tratando de embellecer y brindar caramelos con el título de propiedad a algo que no es urbanizar. Entonces me parece que a mí me preocupa que todas estas personas que necesitan, organizaciones, gente que vive en los barrios, conforme un movimiento fuerte que luche por la urbanización y que presione a la clase política y a la clase judicial para que puedan realmente conseguir la urbanización de las villas.